...puta ética de pequeños burgueses. Defencia, honradez, valores familiares, sé puntual en el trabajo, paga tus impuestos, no mangues en las tiendas, todo el día machacándonos con él, primero en Eclep, y luego por batería. No leas historia, vive el presente, como un esclavo, un inconsciente, nunca te organizes en perder el tiempo, pide a tu Dios, hasta que estés muerto. Mentira, mentira, todo mentira, paso el torte, toda tu vida. Mentira, mentira, todo mentira, paso el torte, toda tu vida. ¡Gracias!